... las denuncias por violencia en el trato sexual a los niños y niños, ¿no? Esa es la estadística que nosotras manejamos. Ante todo ello, mayormente son niños, son niñas que llegan a lo que es el interior de su institución, ¿o qué? Bueno, mira, generalmente a nuestra institución, por el nombre que tiene, que es la Casa de la Mujer, llegan más niñas, ¿no? Pero también este hecho le ocurre a los niños, a los baroncitos también, eso es duro. ¿Qué tipo de tratamiento es el que ustedes le dan, en todo caso, a las niñas que van en el centro sexual? Mira, nosotros procuramos darle un acompañamiento psicológico a las niñas que han sido violentadas, ¿no? Tratando en lo posible de no culpabilizarlas, ¿no? Sino más bien tratando de que ellas sientan que son las víctimas de esta situación, ¿no? Ellas no tienen responsabilidad de esto y que necesitan trabajar mucho en la cuestión emocional que están viviendo, que están pasando. ¿Cuáles son los principales motivos que conllevan estas agresiones? Bueno, este, digamos, motivos, excusas, hay muchas que dan los agresores, ¿no? Pero en realidad los motivos, digamos, de fondo son la poca educación que tenemos, el poco manejo que tenemos de lo que es la sexualidad humana, ¿no? Entonces, a veces las personas se sienten con derecho a atropellar a otra persona más débil, ¿no? Entonces, lo que ocurre en la violación a una niña o un niño. Entonces, toda esa manera autoritaria de ver las cosas, esa manera de ejercer el poder de los mayores sobre los niños, de los hombres sobre las mujeres, de las autoridades sobre los subordinados. Entonces, esa manera autoritaria en la que vivimos en la sociedad es que hace que la gente se crea con derecho a agredir a un niño, agredir a una niña, ¿no? Sexualmente, ¿no? O sea, tomándolo como un objeto. O sea, no piensa, no tiene raciocinio, no puede discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Entonces, actúa, ojo, la palabra tal vez no es muy buena, actúa de manera animal, sin pensar. Entonces, creo que esa es una de las cosas que hace que exista esta situación de violencia. La manera en la que nos han socializado, en la que las personas tienen secretos, los niños tienen secretos con sus padres, no les cuentan las cosas, ¿no? Dejamos a nuestros hijos, a nuestras hijas a cargo de personas que deben de cuidarlas y esas personas que deben de cuidarlas no las cuidan. ¿En qué termina toda esta denuncia en cuanto a los agresores y a las víctimas? ¿En qué termina la denuncia? Debe de terminar en una sanción, en una sanción que sea ejemplar, una sanción que no permita, pero además se requiere no solamente sancionar ese hecho particular y concreto, además se requiere que la población que todos aprendamos, ¿no? a vivir de una manera distinta, de una manera en la que no tú puedes... porque yo tengo el poder abuso del poder que tengo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!